Navidad con un príncipe entrando a la realeza Ya sé, ya sé, voy tarde, estaré en el auto en cinco minutos Sabes que he pasado mucho tiempo en esos pasillos y sé que estás a unos 15 minutos del estacionamiento Ay, por favor, sabes que soy la campeona de dos años en el tablero del pasillo Además, estoy tan en buena forma que sé que tú eres mi premio Adiós, linda Me despediré de un par más y luego me iré de aquí Doctora Tasha, estoy haciendo copos de nieve, mire Vaya Estos copos de nieve Son muy hermosos, igual que tú No te preocupes, volveré pronto para verte, ¿sí? No te preocupes por nosotros, ten una feliz Navidad ¿Quieres saludar? Príncipe Alec, asegúrese de que Santa encuentra... Basado en un príncipe en la sala de pediatría por Saramón Permíteme enviarle un mensaje a Santa mañana Santa ya sabe que no ha tenido vacaciones Solo ha tenido unos días libres este año Tasha, no pierdas tu vuelo Hay muy pocas conexiones y no puedo soportar más estar lejos de ti De acuerdo, no hablaremos más, solo correde Te enviaré un mensaje cuando suba al avión Te amo Te amo De acuerdo, cuelga No, tú cuelga No, tú cuelga No, tú... Hey Al aeropuerto, no olvides darle un abrazo al príncipe Alec por mí Lo haré Feliz Navidad ¿Eres consciente de que el jet no da millas de viajero frecuente, verdad? Padre, ¿esto es lo que haces todo el día? ¿Te quedas sentado en la oscuridad esperando asustar a alguien? No, me siento en la oscuridad y trabajo día y noche para asegurarme de dejarte una monarquía feliz y fructífera Asustarte es un pequeño placer Entiendo ¿Esta es tu forma de pedir ayuda? Así es Espero que este tratado se apruebe para poder al fin dormir un poco ¿Acaso la princesa Miranda no está cumpliendo? Pensé que ya habíamos resuelto todo Bueno, eso es lo que siempre pasa con los tratados, hijo La gente siempre intenta doblegarlos a su favor Acabo de recibir su último listado de correcciones No No hay duda de que esto es una estrategia de la princesa para interponerse entre Tash y yo A pesar de lo que puedas pensar, a veces la política exterior de un país no siempre se basa en los enamoramientos de alguien Bueno, puede que no siempre lo demuestre, pero sé cómo funciona También creo que ambos sabemos que los países también han caído debido a los enamoramientos Muy cierto Déjame preguntarte ¿Alguna vez te cuestioné cuando te enamoraste de Tasha? No No Así que tal vez, solo tal vez Puedas confiar en que no dejaré que Miranda se salga con la suya con sus estrategias Me disculpo Tienes razón Por supuesto que tengo razón Ahora ven Veamos si es posible elaborar una respuesta a sus cambios Esta parte necesita enmendarse Sí Saca eso Muy cierto Aeropuerto de Vandero Eres peor que Alec vigilándome, de hecho llegué temprano Tengo 40 minutos para hacer mi vuelo de conexión Me alegra escuchar eso, ser irresponsable es mi rol, Tasha Te agradecería que me lo dejaras a mí, ¿sabes? No tienes amenazas de perder tu fama Traje todo y estaré en el avión muy pronto Hola ¿Qué pasa? ¿Doctora Natasha Miller? Sí Acompáñenos Tasha, ¿qué está pasando? Disculpen, ¿ocurre algo? Acompáñenos, nos pidieron que evitemos el embarque mientras revisamos sus documentos Mis documentos ya los revisaron Te están deteniendo ¿Alguien te está deteniendo? Porque yo no puedo rescatarte desde el hospital Jeff, ¿puedes llamar a Alec y comentarle que me están deteniendo? Parece que Vandelien hizo la solicitud Oiga ¿Esto fue idea de la princesa Miranda? ¿Hola? 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 Sí, Alec Espero que esté sentado Va a tener que decirme por qué me detuvieron o dejarme ir Merezco una respuesta Por favor, tome asiento No No hasta que me digan por qué me detuvieron ¿Y mis maletas? ¿Al menos puedo hacer una llamada para arreglar esto? ¿No va a responderme? Ah, pierdes tu tiempo ¿Por qué? ¿Tuvo algo que ver con esto? Sí Por eso estoy acostado aquí en esta celda No, solo soy otra víctima de lo que supongo es un enemigo común Siéntete como en casa Vamos a estar un rato aquí sentados Supongo que estaba en el vuelo de Sansavar Primera clase y todo Puedo preguntar ¿Qué hiciste para disgustar a la princesa heredera? Aparentemente mi existencia Eso parece molestarla Ah También estoy saliendo con el hombre que pensó que le pertenecía Te conozco Eres la doctora de Estados Unidos que roba al príncipe O solo Tasha Respondo a cualquiera de esas Bueno Tasha Si tuviera amigos me llamaría Anron ¿Y qué hiciste? ¿Robarle a alguien que yo también amo? Me temo que no soy muy atractivo No, yo le hice un pequeño trabajo a su Alteza Real Y supongo que pienso que la mejor manera de agradecérmelo Sería desterrándome por los aires ¿A qué te dedicas? A observar Descubro cosas Oh Bien Interesante Esperaba que fueras directo ¿Dónde está el misterio en eso? ¿Qué se supone que haremos ahora? Nos sentamos Y esperamos ¿Perderemos nuestro vuelo? Ya te acostumbrarás Entiendo Gracias por llamar Me encargaré de esto George Espera oír lo que ha hecho esta vez Sabía que ella personalmente trataría de... Príncipe Alexander La reina Y princesa heredera De Bandelín Príncipe Alexander Qué maravilloso verte Siempre es un placer verte, princesa Miranda Siempre es un placer verlo a las dos Sin dudas te estás preparando para ser un digno sucesor Gracias, su majestad Es bueno ver que te has librado de la terrible imagen Que a los paparazzi les gusta mostrar de ti Bueno, por suerte conocer a la mujer adecuada Significa ya no ser interesante Sí, escuché que conociste a alguien No es de la realeza según entiendo No lo es Sus cualidades van más allá del rango y el título Estoy sorprendido No pensé que las veríamos hasta la firma del contrato la semana siguiente Hubo un cambio de planes La princesa Miranda y la reina han decidido quedarse aquí mientras su padre resuelve los detalles finales Qué idea tan espléndida Gracias Fue idea mía Por supuesto que lo fue ¿Puedo mostrarles el comedor? Deben querer comer algo después de tan largo viaje Encantada Su majestad Desafortunadamente no puedo acompañarlas Parece que hubo un pequeño inconveniente en el aeropuerto que le impidió a Tasha tomar su vuelo Oh no, espero en verdad que no sea nada serio No, no Creo que dijeron que el frío y el hielo se interpusieron La desventaja de los viajes navideños Bueno, espero que la tormenta se disipe Viajar en avión es un desafío con este clima Ciertamente lo es Por aquí, su majestad El brote de malaria está prácticamente contenido En otras noticias, los países Zanzabar y Vandelien Siguen trabajando estrechamente para ratificar el tratado anunciado a principios de este año Los dos herederos evidentes están trabajando diligentemente para asegurar un resultado productivo Y para prevenir la caída libre económica Cabe destacar que el príncipe heredero Alexander parece estar perdiendo popularidad ¿Su gente está mostrando sus opiniones sobre la doctora estadounidense? ¿Qué? ¿Eso es una novedad para ti? En realidad, un poco Bueno, todavía no me enfadaría demasiado con tu novio La princesa Miranda tiene la peculiaridad de manipular todo Entre tú y yo, no soy un gran admirador Esperamos escuchar de la unión exitosa de estos dos países Quienes han sido aliados políticos durante siglos Pero recién ahora están empezando a descubrir lo que significa ser aliados económicos Uniéndose Bueno, ya es tarde Perdí mi vuelo de conexión a Zanzabar Nunca ibas a tomar ese vuelo Oiga Quiero saber por qué me detienen Bien Bien, por esa reacción no te diré que deberías revisarte lunar en la mejilla Pierdes tu tiempo Si se lo diré, es algo preocupante Solo descansa tu cerebro, doctora En unos minutos uno de esos muchachos va a entrar por esa puerta y dirá Siento mucho el error, fue un error técnico Aquí tiene un pasaje aéreo por las molestias Y luego te enviarán con tu príncipe ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Esta sería la séptima Discúlpeme por el error Fue un error técnico A cambio le doy este pasaje Disculpe, pero eso no será suficiente Quiero hablar con alguien a cargo Él solo está haciendo su trabajo Qué bueno verte, Paul Nos vemos, Ron Se supone que este es el primer día de unas relajantes vacaciones El día no puede ser peor Solo un poco más complicado Hola, bien, antes de que digas algo Sí llegué a tiempo Por supuesto que llegaste Supongo que hablaste con Jeff Sí, lo siento mucho No lo estés Esta vez sí que ella se lo llevó a otro nivel Bueno, si crees que eso es malo Espera a escuchar lo que acaba de hacer Déjame adivinar ¿Está trabajando contigo en el tratado? ¿Cómo es posible que ya lo sepas? No sé, parece que los medios saben las cosas antes que nosotros Ah, sí Olvidé cómo puede ser eso Oye, doctora Buena suerte Gracias Muy bien, ahora me voy a dirigir a la puerta y a esperar el próximo vuelo Bueno, ese fue el último vuelo, así que en realidad ¿Tu jet privado? Ya sé cuánto odias tomar un avión privado para una persona Pero realmente no creo que tengamos otra opción De hecho, acabo de conocer a alguien a quien le encantaría tomar ese vuelo Muy amable de tu parte, pero voy a tener que pasar, gracias Yo insisto Por favor, vamos Perfecto, eso suena excelente Muy bien, revisaré esto y luego podemos volver a reunirnos A su conveniencia ¿Tomó su vuelo? No el ideal, pero hice otros arreglos Ok, grandioso ¿Vela disfrutó su visita contigo? Sí, su alteza real, la disfruté mucho Por favor, asegúrate de que Jeff llegue sano y salvo El avión está en el aeropuerto privado ¡Uh, un G6, bebé! Ah, sí, bueno Sobre eso... No, oh, por favor Nunca antes había volado en un avión privado Cuando interrumpieron el vuelo de Tasha Tuve que enviar el jet privado por ella Entonces Tasha volará en el G6 Y yo volaré ¿Qué? ¿En un G5? ¿En un 4? ¿Qué tan bajo será? No, tú puedes volar con los bienes preciosos Oh Es todo el consuelo que necesitamos, señor Buena suerte, chicos Los veré cuando lleguen Muy bien Muy bien, entonces por los bienes El avión debe ser bastante bueno, ¿no? ¿Has oído hablar de tercera clase? Ah, sí, escuché hablar de eso Significa un poco menos lujoso Sin... Sin comida y solo bocadillos Volaremos con los animales, ¿no? Acertaste Excelente Está bien, espera Entonces el marido infiel no sabía que estabas allí No, el trabajo era que no me vieran Soy bueno en mi trabajo ¿Es un montón de basura? Corrección En un montón de basura caliente El apogeo del verano Ese era el detalle más importante Bueno, supongo que las relaciones a veces son difíciles Bueno, si sirve de algo Creo que ustedes estarán bien Quizás tengas razón Bueno, él parece estar interesado en mí La mejor doctora del mundo Sí, diría que le gustas Ah, no puede ser Ay, te extrañé Yo también te extrañé Me alegro mucho de estar aquí No puedo creer que estés aquí Tampoco Les deseo lo mejor a ambos Gracias Ah, ¿podemos llevarte a algún lado? No, creo que es mejor que pase desapercibido un rato Tal vez encuentre más basura Bueno, al menos es Navidad y no debería estar caluroso Cruzaré los dedos Vamos Sí Vamos Es un poco diferente al chat de video Sí Ahora es muy real En vivo y en persona Mucho mejor que la tecnología Sí Extrañaba tus manos Yo también ¿Y a dónde vamos? ¿Al palacio? Viendo que esta es tu primera vez en mi hermoso país Pensé en darte la gira Mapa del Príncipe Heredero Alexander Oh ¿Nos subiremos a un autobús turístico? No No necesitamos auriculares Aquí es donde se casaron mis padres Y donde me bautizaron Y donde mis abuelos se casaron y mi padre fue bautizado También donde se casaron mis bisabuelos y mi... Siento que esto podría seguir como una canción de autobús escolar Así es En realidad, durante siglos Yo no tengo demasiado linaje Solo somos Jeff y yo Sé que puede ser mucha presión Pero ahora empiezo a entender la importancia de la familia Lo que tienes tú y tu hermano Jeff Es un vínculo real Un vínculo que yo necesitaba forjar con mi padre He estado trabajando en eso Lo sé ¿Qué es esa música? Es hermosa ¿Qué es esa música? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una llave para agradecerte por salvar mi cuerpo deshecho, reparar mi corazón, completar mi vida. Te amo con todo mi corazón. Yo también te amo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Sé que mi familia viene con mucho equipaje, pero espero que veas que podemos ser una pareja real en el mundo real, no solo por unos días nada más. Cuando nos conocimos en la escuela, era arrogante y un poco ignorante. Perdí la oportunidad de conocerte. Cuando me lastimé la pierna, de verdad creo que ese fue el destino queriendo juntar nuestras almas. Ahora sé que debemos estar juntos. Así que si me aceptas, me gustaría asegurarme de no perderme un momento más sin ti. Tasha, di algo. Cualquier cosa. Preferiblemente sí. Sí. Me puse nervioso por un segundo. Dios mío. Sí. Sí. Sabía que te encontraría aquí ¿Así de predecible soy? No de mala manera Es un bonito cambio ver a un hombre fuera de su rutina Bien Sabes, no te he visto desde el funeral de Luther No he dejado de pensar en ti ¿Cómo has estado? Todavía no duermo bien Ha sido difícil Bueno, debemos seguir adelante Por el próximo capítulo de mi vida Sí, me gusta cómo suena eso Elora estaría orgullosa de que mantuviera su espacio de tachuela impecable Pasó horas aquí asegurándose de que todo luciera perfecto Ella siempre dijo que no podía pensar en nada hasta que esta habitación estuviera en orden Lo siento, perdóname por hablar de ella, pero solo lo dije como un cumplido No, no, no te preocupes Elora amaba montar Era lo que más adoraba Hasta que un día enfermó Y ya no pudo montar Pero nunca dejó de venir Ella lo amaba Decía que la hacía sentir bien Supongo que por eso vengo a este lugar Para sentirme cerca Sabes, hay algunos que dicen que Que esto no es trabajo de un rey Ensuciarse las manos Que tengo mucha gente para hacer eso por mí Tonterías Es fácil que el personal haga todo por ti O que compre nuevas posesiones en lugar de cuidar lo viejo Pero el verdadero poder Proviene de alguien que es paciente Cuidadoso Que muestre respeto Trabajar aquí Te da manos fuertes Así que en realidad Vives aquí Comes tostadas Miras televisión Sí, así es Incluso tengo un abrazador No te creo Sí, lo tengo Con el escudo real Guau Este lugar es enorme Tan grande que ni siquiera nos encontraremos Con la reina Olivia y a la princesa Miranda ¿Qué? ¿Ellas están aquí? Para terminar el tratado Y pasar las fiestas juntos será un signo de nuestra solidaridad Sí, lo entiendo Es solo que Soy una plebeya comprometida con la realeza ¿Crees que eso causará algún problema con el tratado? ¿O que Miranda usará eso en mi contra? No me extrañaría nada de ella Pero, pero mira Tenemos la bendición de mi padre Tú tienes la bendición de mi padre La tengo Mantenemos las tradiciones Pero somos una monarquía moderna Mi padre ama tu corazón Tu inteligencia Tu compasión De verdad Cree que serás una gran reina para este país Plebeya o no Si tan solo Miranda pudiera verlo Bueno, el tratado se firmará pronto Y ella ya no será una molestia Bueno, seguro no va a estar feliz con esto Sospecho que no Pero pronto se enterará y deberíamos hacer un anuncio formal Pero primero pensé que te gustaría contárselo a tu familia Jeff Deberías decírselo Él es tu mejor amigo No, yo debería decírselo Él es mi hermano O podríamos decírselo juntos Será mejor que tomes una decisión rápido ¿Por qué? ¡Sorpresa! ¡Adivinen quién vino! ¿Qué? Pensé que estabas en casa Por eso dije sorpresa Estoy sorprendida Y también feliz Me alegro, así debería ser La familia debería estar junta en las fiestas Mírate, qué desastre ¿Estás bien? Parece que Jeff es un cargamento un poco más valioso que el resto de nosotros Impactante Bueno, lo tomaré como un cumplido Tú también eres más preciosa que una cabra Al menos ser una linda cabra Sí, no desde mi asiento Gracias Puedes quedártelo Gracias Bueno Estamos comprometidos Eso es maravilloso Felicidades Felicidades Me alegro de que haya dicho que sí De lo contrario, me habrías hecho volar todo este camino por nada Muy bien Mira esto Lo siento También tengo pelos ¿Vamos a cambiarnos? Sí, buena idea Me alegro mucho de que estés aquí ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? Sí, claro Tienes razón ¿Qué? ¿De verdad? ¿En serio? A ver ¿Incluso si lo hice por error? Sí Lo consideraría un acto de guerra Oh, tú sí que eres ruda Así que aquí es donde está toda la diversión Ah, Miranda Ten, toma un trapo Ven y ayúdanos Este eres tú Te encargas de todo esto Incluso cuando está sucio Sí, bueno, es parte del desafío Oh, pensé que podríamos encontrarte aquí Buenas tardes, su majestad Por favor Su majestad Le decían a mi padre Su broma nunca pasa de moda Estoy muy contento de que hayas podido venir Supe que tuviste algunos problemas con tu vuelo Oh, así es Un pequeño problema Algo sobre la identidad equivocada Aparentemente alguien pensó que yo era una amenaza Nunca subestimes las dificultades de viajar, querida Disculpa, Tasha Ella es la reina Olivia Un placer conocerla, su majestad Oh, sí La doctora de quien tanto hemos escuchado Aplicando tu inteligencia en beneficio de la humanidad Admirable Gracias Es muy amable, madame Creo que ya conociste a mi hija La princesa Miranda Por supuesto Es un placer volver a verte Me alegra que hayas superado esa espantosa detención Mencioné que me detuvieron Debo haberlo escuchado en las noticias Supongo que ahora tendrás que acostumbrarte a los paparazzi Sí, en especial ahora Bueno, iba a anunciar esto correctamente Aunque Jeff forzándome a hablar es igual de encantador Le pedí a Tasha que fuera mi esposa Y ella aceptó ¡Qué alivio! Me alegro tanto de que hayas dicho que sí Bienvenida a la familia Gracias ¿Y cuándo es la boda? Tasha, quería tener una charla sobre esto contigo Bella, mi padre, Jeff y yo Hemos estado hablando con el personal en secreto durante semanas Nada me encantaría más que casarme contigo aquí Esta Navidad Hagámoslo ¿Estás segura de hacerlo? Nunca he estado más segura de nada en mi vida Tenemos todo listo para tus ideas Teniendo en cuenta que no querrás un gran circo mediático No, preferiría una boda más pequeña Mi única petición sería que Jeff esté aquí y ya te encargaste de eso Ahora debemos recordar que esto formará parte de la historia de nuestro país Sí, y lo entiendo perfectamente Por mucho que me gustaría que la boda fuera pequeña Entiendo que a la gente le gustaría presenciarlo Tal vez podamos encontrar una manera de transmitir en vivo la ceremonia Bueno, esa es una idea interesante Seguirá siendo una boda navideña en la catedral, así que... Pero por supuesto, por mi hijo y nuestra futura reina, ¿por qué no? De esa manera todos los ciudadanos de Sansa Bar pueden ser parte Entonces está arreglado Tendremos una muy íntima boda Ah, Bella Sí, señor Confío en que ayudarás a Tasha a planificar la ceremonia Por supuesto, señor, será un placer Todos ayudaremos ¿Lo haremos? Por supuesto La doctora Miller necesitará ayuda para organizar esta boda en tan poco tiempo Nosotras somos invitadas y te ayudaremos con lo que necesites Excelente Agradeceríamos su ayuda, Su Majestad, gracias Perfecto Bueno, pongámonos a trabajar Miranda, ven conmigo No te estarás olvidando del tratado, ¿o sí? Soy una mujer de muchos talentos, haremos todo juntos Tú y Alexander, también vengan conmigo ¡Ahora! Hablaremos luego Bueno Bien No estoy muy segura que sentir con que la princesa Miranda sea parte de la planificación Si puede hacer que no suba a un avión, ¿qué sería capaz de hacer con mi boda? Es mejor que intente algo frente a nuestros ojos que a nuestras espaldas, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón ¿Puedo ser el DJ de la boda? No Vámonos Vamos, muévanse Solo tú podrías estar en un cuento de hadas legítimo y pensar en otra cosa ¿Crees que me estoy precipitando? No Esa parte ya la pasaste ¿Qué quieres decir? El año completo Sí, un ciclo, esa es la carrera Gracias Sí, un ciclo completo Después de eso son como 50 años más de lo mismo Mira, sé que te preocupa que Miranda va a crear algún tipo de drama o algo así Pero te conozco a ti y a Alec Ustedes son fuertes Gracias Yo también lo creo Pero a estas alturas, Miranda es una profesional en la creación de problemas ¿Ya decidieron dónde van a vivir? No me emociona mucho la idea de solo verte una vez al año Lo sé, a mí tampoco Él obviamente tiene que pasar tiempo aquí Creo que lo resolveremos Si te soy sincera Me preocupa un poco ser la plebeya de otro país Quizá la gente de San Zavar no me acepte Oh, les encantará tener una hermosa, inteligente y moderna mujer en la familia real Eres un buen hermano ¿Lo sabías? Sí, lo sabía Ayuda, ayuda ¿Qué fue eso? Ayúdenme Suena grave Ayúdenme Por favor, que alguien me ayude Por favor Por favor Él necesita ayuda Que alguien me ayude con mi hija No se preocupe, soy doctora Sí, se está ahogando ¿Se está ahogando? ¿Qué le pasó a su hija? Estaba comiendo y dejó de respirar ¿Se estaba quejando de que le picaba la boca? Sí, ella estaba jadeando Alergias Definitivamente necesitamos adrenalina Ayúdela Sus signos vitales son débiles Te salvaré Ayúdela ¿Sí? La inyectaré Sí, salve a mi hija, por favor Eso es ¿Ya estás? Valeria Valeria ¿Estás bien? Ven aquí Muchas gracias Gracias a ambos Estamos felices de poder ayudar Pero debe llevarla a un hospital, ¿sí? Jeff, ¿puedes llamar antes? Sí, lo haré Claro Ok Trabajo para la reina Olivia Nos pidieron que nos quedáramos aquí Y debí haber revisado la comida Te pondrás bien, ¿de acuerdo? Claro que sí Te quiero La reina Olivia y su hermosa hija La princesa heredera Miranda Llegaron ayer para continuar las conversaciones Sobre el tratado más prolongado Tal vez sea necesario una solución más amplia Para ayudar a estas dos familias a unirse Tal vez un matrimonio diferente Pasando ahora a los rumores reales no confirmados Escuchamos que el príncipe Alexander y su novia estadounidense Ahora están comprometidos y los preparativos están en marcha Para una boda pequeña y exclusiva ¿La plebeya de verdad excluirá a su futuro agente del gran día? Está aquí Sí, es un... Este mismo es Miranda Discúlpanos Solo buscábamos un libro ¿Sabes? Mis padres siempre compraban este jarabe de arce canadiense para Navidad Si quieres haré que traigan algunos No, no No es una prioridad En realidad necesitamos suministros médicos ¿Sabías que tuvieron que traer medicamentos desde otro hospital para esa niña? Ya está hecho ¿En serio? Resulta que no fuiste el único impedimento en traer a Sansa Barre esta semana Cuando me alertaste sobre el problema de inmediato se lo comuniqué a la reina y a la princesa Miranda Los suministros están en camino Gracias por expresar tal preocupación sobre tu futura gente Bueno, me gusta este Alexander que está a cargo ¿Qué? Siempre soy este Alexander Oh, hablando de eso Tengo un borrador de nuestro anuncio oficial de compromiso Me gusta ¿Aprobado? Aprobado Lo enviaré de inmediato Entonces ¿Cuándo podrás saber qué haremos hoy? Dijiste que me vistiera cómoda Bueno Quiero casarme contigo Hasta ahora me gusta el plan Sin embargo Existe la opinión de una persona que significa mucho para mí Oh No te preocupes Estoy seguro de que ella te amará No te preocupes No te preocupes Yo te preocupes Porque ella te preocupes No te preocupes Entonces O sea Que habrá Hola, mamá. Me gustaría que conocieras a mi prometida, Natasha. Natasha, ella es mi madre, la reina Elora. ¿Cómo está, Su Majestad? Y mi hermano Ardur. ¿Puedo? 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 Sí, por supuesto. ¿Y? ¿Qué les parece? Natasha. ¿Es demasiado? Es demasiado, ¿verdad? Puedo probarme otro vestido. No harás tal cosa. Es perfecto. ¿En serio? Sí. Claro que sí. Sí. Desearía que Lora estuviera aquí para verte. Casi puedo sentir su felicidad. Tienes razón. Luz es bellísima. No puedo creer que esto de verdad esté pasando. Están hechos el uno para el otro. Admito que hubo un momento en que... Vi a Alexander casarse con mi Miranda. Pero puedo decir con seguridad que nunca había visto al príncipe tan feliz. Gracias. ¿Dónde está la princesa Miranda? Mi hija tiene tendencia a no ser opacada con un vestido. Estoy segura que aparecerá en el momento exacto. Conozco esa mirada. Estás dudosa. ¿Cómo puedes estarlo con este vestido? No es que esté dudosa. Estaba pensando en mi mamá. Siempre pensé que estaría probándome vestidos de novia con ella. Bueno, si está en tu país, podemos esperar. Podríamos irla a buscar. No. Lamentablemente, ella ya no está... con nosotros. Entonces, ella está aquí. Te lo prometo. Ella puede ver lo hermosa que eres. Gracias. ¿Estamos felices? Sí. Estoy feliz. Bien, el vestido es mi regalo de bodas. Parece que tienes un vestido. Así es. Gracias. ¿Soy yo o todos saben igual? Pienso igual que tú, pero si no eliges algo pronto, lo siguiente que probaremos va a tener algo de las competiciones de asados. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, repasemos. Tenemos chocolate con mazapán, vainilla con mazapán y pastel de limón con mazapán. Correcto. Empiezo a sentir un estilo. Más bien tradición. Este es tanto Navidad como Boda Real. Me siento como en un vórtice de mazapán. ¿Crees que las muchachas están igual con el vestido? No, no, porque las mujeres son más inteligentes que nosotros. Cierto. Serás una hermosa novia real. Las campanas de Navidad tendrán una doble función. La reunión del consejo se llevará a cabo en Guildhall. ¿Está listo? Sí, más listo que nunca antes. Voy a necesitar una decisión antes de la sede de la tarde. Buena suerte. Sí, su alteza real. No sé por qué mi padre no pudo haber hecho esto. Porque este es tu trabajo. Vas a ser su futuro rey y necesitan saber que pueden confiar en ti. Así que sal y muéstrales lo increíble que eres. Me gustas. ¿Te lo he dicho? Una o dos veces. Deseame suerte. Aún mejor. Aquí voy. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme. ¿Quisiste decir acompañarnos? Por supuesto. A la princesa Miranda y a mí nos gustaría hablar sobre el tratado de San Zavarré-Vandelien. Les aseguro que se alegrarán. Sí, el príncipe heredero y yo hemos estado trabajando duro día y noche para mantener nuestra estrecha relación. Disculpen, la estrecha relación de nuestros países. Príncipe Alexander, ¿podemos considerar que este tratado entre sus países significa que ustedes también podrían estar juntos? Bueno, eso es absolutamente... El príncipe heredero y yo estamos estrictamente aquí para hablar del tratado. Cualquier otro tema es confidencial. Pero el índice de aprobación del príncipe heredero sigue en duda. ¿Cree que eso tiene que ver con que el pueblo quiere un matrimonio real que unifique sus países? Entonces, el pueblo quiere que la realeza se case con la realeza y que así se mantenga el linaje de la sangre real. ¿Les gustaría contarnos? Puedo asegurarles que tanto el tratado como mi próximo matrimonio con la doctora Natasha Miller han sido aprobados de todo corazón por ambos parlamentos y toda la familia real. Y ambos serán de gran beneficio para este país. Eso duró más de lo que pensaba. Disculpe, no vi que estaba ahí parado. Sí, eso significa que mi astuto disfraz está funcionando. Iba a dejar que Alexander se encargara de esto por su cuenta, pero... El padre en mi interior no pudo resistirse a ver a su hijo dar su primer anuncio público. Eso es muy dulce. ¿Será nuestro secreto? ¿Sabes? Creo que Alexander manejó a esa periodista muy profesionalmente. Ella solo buscaba una ventaja, tratando de aumentar sus seguidores. No es Alec quien me preocupa. No puedo evitar sentirme algo responsable de que ella esté aquí. Este tratado es probablemente el acuerdo más importante para nuestro país en los últimos 100 años. Lamento que sea un tan mal momento. No se preocupe. Creo que el bienestar de su país es un poco más importante que mis... ...inseguridades infantiles. Es solo que no confío en Miranda. Bueno, entre tú y yo, yo tampoco. Pero no tienes por qué sentir celos. Ojalá pudiera decirte que siempre serás la primera y que nunca tendrás preocupaciones. Como príncipe heredero, los deberes de Alexander hacia Zanzabar vienen con unas exigencias muy reales. Me temo que casarse con la realeza no es el cuento de hadas con el que sueña la gente. Es gracioso. Porque tuve esta misma conversación con Alexander hace un mes cuando me dijo que planeaba pedirte que te casaras con él. ¿Le preocupaba que me pusiera a mí primero? No, no en realidad. Todo lo contrario. Estaba tratando de que él lo entendiera. Pero sé que para ti tu trabajo es lo primero. La vida de un médico es importante y generosa. Él no tendría derecho a pedirte que hagas eso a un lado para satisfacer sus necesidades. ¿Y qué le dijo él? Que se alejaría de la corona antes de dejar que eso pase. Nunca querría que se alejara de la corona. Entiendo sus responsabilidades, tanto como él entiende la mía hacia mis pacientes. Tengo la impresión de que es cierto. Creo que ambos queremos una asociación moderna que esté llena de aceptación y conciencia. Donde ninguno de nosotros tenga que renunciar a lo que somos. Creo que lo conoces mejor que nadie. Hola, doctora Miller. Oh, oh, aquí vamos. Parece que habrá que dar algunas explicaciones. Por favor, una pregunta. Por favor, disculpen. Uno a la vez. Gracias. Uno a la vez. Natasha, ¿qué se siente ser una heroína? Disculpa. Bueno, yo estoy feliz de que mi hermano y yo estuviésemos allí. ¿Pero tú dirigirías el hospital? No. Pero, en realidad, a partir de ahora, los problemas de suministro que tenía el hospital se resolvieron. Asegúrate de preguntarle si ella... Disculpe, princesa. Sí. ¿Tienes una pregunta sobre el príncipe y yo? Necesitamos fotografiar a la doctora. Ya tengo mi titular. Un corazón de la realeza y un trabajo real. Hola, querida. Llegaste justo a tiempo para ayudarme a repasar esto. Estoy muy cansada para seguir leyendo. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo malo? No supe qué hacer. Sobre todo porque el tratado está tan cerca de firmarse. ¿Dices que no me mencionaron para nada? Sí. Dijeron que la ayudaste. Fantástico. Entonces, Tasha es la heroína y ayuda a incrementar la popularidad del príncipe Alec. Mientras que el tipo que tenía la previsión de llevar la adrenalina, ¿dónde lo mencionan? Bueno, siempre podemos colocarle tu nombre a una silla en el hospital. De hecho, sería un honor. ¿Puedo elegir qué silla? Hola. ¿Se nos unen al juego? ¿Dónde está tu hijo? Está en la cocina, hablando con Tasha. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Esto. Miranda, ¿podrías... ¿Te importaría ayudarme a entender esto? Lo siento, Su Majestad. No quería que lo ocurrido se expusiera así. Pero el príncipe y yo hemos tenido un amorío hace un tiempo atrás. No pudimos evitarlo. ¿No pudieron evitarlo? Así de simple, Miranda. No te crié para esto. Sé que te consentí mucho, pero te crié para distinguir el bien del mal. No sé cómo sucedió. Estábamos enamorados. Él me pidió matrimonio. Y ahora estas fotos. ¿Qué pasa si salen a la luz y todo el mundo se entera? No, no lo puedo creer. Jeff, Jeff. En la nota adjunta dijeron que van a divulgar las fotos a los medios. Y sé que Alexander se va a casar con Tasha y lo último que quiero hacer es arruinar su vida juntos. Yo solo pensé que hablaba en serio conmigo. Nunca pensé que estuviera jugando conmigo. Evidentemente esto complica las cosas. ¿Complica? Edward. Eso es algo que me hubiera dicho Luther. No soporto a un mentiroso. Tu hijo es un mentiroso. Le mintió tanto a Miranda como a Tasha. Se ha deshonrado a sí mismo y a su reino. Tendré una charla con Alexander. ¿Charla? Solo voy a... Bueno, ¿qué es lo que pretendes que haga? No podemos tener fotos comprometedoras de la princesa Miranda con un hombre que no es su prometido en la atmósfera pública. Claramente ninguno de nosotros quiere eso. Entonces espero que Alexander haga lo correcto. ¿Y exactamente qué sería hacer? Lo correcto. ¿Quieres decir que Alexander debería desposar a la princesa Miranda? ¿Qué? ¿Acaso es una...? Jeff, te agradeceré que nos dejes para manejar esto. Creo que eres una terrible persona. Y tú a mí no me importas. Miranda, ¿qué quieres que haga Alexander para remendar esto? Yo lo amo. Y yo quiero casarme con él tal como me prometió que lo haría. Esta vez seré clara, Edward. Si Alexander no se casa con Miranda, cancelaré el tratado. Y no tendré otra opción más que destruir todos los alineamientos entre nosotros. Bueno, no estoy seguro de cómo se sentirá Alexander sobre ser obligado a contraer matrimonio. Probablemente mejor de lo que mi hija siente sobre que tu hijo le mintió sobre sus intenciones. Estas, estas fotografías y Miranda claramente expresan que ambos fueron responsables. Obviamente esto fue un acuerdo mutuo entre adultos. Miranda no aceptó que tu hijo la abandonara por otra mujer. Está bien, está bien, de acuerdo, de acuerdo, te entiendo. Llegaré al fondo de esto, te lo aseguro. Estoy segura de que lo harás. Eso es lo que hacemos como padres. Pero siento que es mejor si nos quedamos en un hotel hasta que se resuelva la situación. No creo, de verdad no creo que sea necesario. Está bien, espera, ¿quedan tenías? Lo suficiente para saberlo mejor. ¿Y pensaste que dejar que los renos del hombre corrieran libres era mejor que tenerlos en su granja? Pensé que se los estaba robando a Santa. En este momento pensé que era una buena idea. Bien, ahora los pasamos por azúcar. ¿Justo así? Perfecto. ¿Estás seguro que nunca lo habías hecho? Perfecto. Bien, ahora el secreto de las flores de mantequilla de maní navideñas de mi mamá. Las traje de casa, para ti. Le sacas el envoltorio y colocas uno encima de cada galleta. Es delicioso. ¿Y te gustan mis tradiciones navideñas? Me encantan. ¿Qué ocurre? Su Alteza Real, me han ordenado que lo escolte hasta donde está su padre. ¿Todo está bien? No, me temo que no. Ella también te está manipulando. Nunca he estado en un hotel con Miranda, ni con ninguna mujer. Mira. Ese es el hotel de la misión comercial de Berlín. Pero estaba solo, lo juro. Alexander, necesitas calmarte. Calmarme. La mujer me está chantajeando para que me case con ella con fotos falsas. Y yo te creo. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Siéntate. No quiero. Iré allá y hablaré con ella de inmediato. Admitirá que las fotos fueron manipuladas. Conseguiré que un experto lo demuestre. Alexander, por favor. Cuando Arthur y tú eran jóvenes, ambos tuvimos el momento más feliz y triste de mi vida. Lo más feliz porque tuve dos hijos que representaron lo mejor de tu madre y de mí. Y lo más triste porque, bueno, estaba consciente de las cargas que vienen con la corona. Un buen amigo mío recientemente me dijo que el verdadero poder proviene de alguien que es paciente, cariñoso y respetuoso. Tú siempre has tenido esas cualidades y muchas más. Y servirás bien a nuestro país. Lamentablemente, también hay un precio que tienes que pagar por ser mi hijo. Estar en el ojo público. Lamento mucho que tenga que ser así. ¿Puedo arreglar esto? Ya sé que puedes arreglar esto. Sé que puedes traer cualquier número de expertos y demostrarle a Miranda que está equivocada. ¿Pero qué pasa si ella sigue insistiendo y publica esas fotografías? Lo mejor que podemos esperar es que tengas éxito haciendo que un aliado fuerte se sienta un estúpido. Eso podría dañar nuestras relaciones comerciales, socavar puestos de trabajo y hasta poner en peligro nuestra economía. Ahora, tal vez podríamos superar esta tormenta. O posiblemente no. O. O desposas a Miranda. Eliges no hacer ninguna apuesta. Y haces lo que es mejor para San Zavar. Aseguras las buenas relaciones que tenemos con un país en el que, bueno, francamente confiamos. ¿Qué debo hacer? Lo siento, Alexander. No, no puedo tomar esa decisión por ti. Ahora eres todo un hombre. Tienes que tomar tus propias decisiones. Amo a Tasha. Sé que la amas. Amo a Tasha. No sigas. Tasha, no te enfades. Te juro que no tuve un amorío con ella. No te engañé. Miranda está mintiendo. Lo sé. Te creo. No estoy molesta. Estoy enojada. No puedo creer que hiciera algo como esto. Saldremos de esto. Te lo prometo. ¿Cómo? Esto es más grande que solo nosotros. Se trata del bienestar de dos países y millones de sus ciudadanos. Sé cómo servir a mi gente. Y yo ya escogí a mi reina. Bueno, parece que Sansa Barre está en la lista traviesa de Santa, porque en lugar de multitudes vitoreando la firma del tratado, hay una sala vacía. Sin ver al rey Edward ni a la reina Olivia, está claro que el tratado no va a firmarse hoy. Los mantendremos informados a lo largo del día. ¿Regalos de Navidad propios? ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué? Soy la jefa de seguridad real. Acceder a tu habitación de hotel no está entre mis días principales logros. Si me tocas, gritaré. No tengo ninguna intención de hacerte daño. Solo vine para hacerte saber que no te saldrás con la tuya. No tengo idea de lo que estás hablando. Puedes jugar a ese juego si quieres, pero mi trabajo es mantener a salvo al príncipe. Y tú, Miranda, para nada me ayudas. El príncipe y yo nos casaremos, justo como él lo prometió. No entiendo. ¿De verdad quieres casarte con un hombre que no te ama? Esa no puede ser una cama cómoda para acostarse. Nuestros países estarán económicamente unidos y mi primera orden será despedirte. Y me aseguraré que no vuelvas a trabajar para la familia real. Hazlo. ¿Eso te haría feliz? Por supuesto. Así ya no estaría trabajando para el príncipe y podría usar mi increíble lista de habilidades para hacer lo que quiera. ¿Me estás amenazando? Claro que no. No soy una niña malcriada que toma todo lo que no puede tener. Por otra parte, me pregunto si cambiaría de opinión después de que me despidas. Cinco años de servicio militar desperdiciados. No me pongas a prueba. Feliz Navidad, Su Alteza Real. Me gustaría abordar la financiación de la educación. Sé que hemos hecho lo que podemos, pero nuestros niños de verdad necesitan que ganemos estos últimos puntos. Hola. ¿Me disculpan un momento? Gracias. Por favor, dime que tienes buenas noticias. Desearía tenerlas. Me siento atrapado. Indefenso. Hablé con tu experta. No pudo rastrear nada específico. Ella puede profundizar más, solo que tomará más tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Me preguntas a mí? Cásate con mi hermana, viejo. Estas son mentiras. ¿Qué es lo que quieres? Puedo ver que estás muy molesto conmigo. Me alegro que sea obvio. Jeff, ¿podrías darnos un minuto, por favor? No. Me quedaré aquí como testigo para proteger los intereses de mi hermana. Por favor. ¿Entonces? ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes un fotógrafo afuera para que tome más fotos? ¿Tal vez manipularlo? ¿Para que parezca que estamos enamorados? Sé que no puedes verlo. Pero... Con el tiempo... ¿Serás feliz? Yo solo seré feliz si estoy con Tasha. Estás enamorado de ella. Claro que lo estás. Ella es tu último amorío antes que... De verdad entiendas. Lo que tenemos es real, Alexander. Estás delirando. Un día verás que estoy haciendo todo esto por nosotros. Me lo agradecerás. Agradecerte. Te pones muy creativa cuando te mientes a ti misma. Solo estoy enamorada. Podemos ser felices, Alexander. Sé que podemos. Si te niegas a casarte conmigo, no habrá tratado. Es una consecuencia que puedes soportar. Feliz Navidad, mi amor. Muy bien. Tu corazón. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Muy bien. Listo. Lo hiciste muy bien allá adentro. Ahora vas a ir con esta enfermera y vas a ir a ver a tu papi, ¿sí? Muy bien. Adiós. Adiós. Gracias de nuevo, doctora Miller, por su ayuda. Tenemos poco personal por las vacaciones. No hay problema. Puedo soportar estar ocupada con el trabajo por un rato. Bueno, estaremos felices de mantenerla ocupada con el trabajo. Oye, encontré a esta chica merodeando. ¿Qué crees que deberíamos hacer con ella? Hola, Valeria. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mejor. Vinimos a agradecerles. Mi esposa le hizo esto. Gracias. Para ustedes. Gracias. Me alegro de que Valeria se sienta mejor. Lo está. ¿Para mí? Gracias. Bueno, tenemos que irnos, pero primero quería agradecerles. No hay problema. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ambos. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Adiós. Ese se parece a mí. Creo que ella te vio y fingió que eras tú. ¿Ah, sí? Sí, claro. Deberías ir a ayudarlos. Oh, sí. Bueno, primero me comeré estos. Ah, no. No te comerás todos. Bueno, la mayoría. Guau. Su Alteza Real solucionó lo de los suministros. Sí, son los suministros de Vandelian. Parte del asunto del tratado. Ya casi no teníamos. Oh, no me di cuenta que ustedes confiaban mucho en Vandelian. Son nuestro mayor socio comercial. Los costos son tan bajos porque están muy cerca. Compramos el 85% de suministros. ¿Por qué cree que todo el mundo está preocupado por el tratado? Necesitamos la alianza. Eso tiene mucho sentido. No se preocupe. Nuestra familia real siempre pone las necesidades del país por encima de las suyas. ¿Qué estás haciendo? Me voy. ¿Qué? No. No, por favor. Eres lo que más me importa. Nunca estuve con Miranda. Creí que me creías. Sí, sí te creo. Entonces, ¿por qué te vas? Porque esto no se trata solo de nosotros. Hay mucho en juego aquí. ¿Para quién? Esa niñita. Todo el mundo. Todo tu país depende de los suministros de Miranda. Es cierto. Pero puedo encontrar otras fuentes. ¿A qué costo? A cualquier costo. El dinero y la política... es demasiado. El dinero y la responsabilidad tienen que venir antes que el amor. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo correcto. Pasajeros, atención, por favor. Se anunciará la salida de los siguientes puestos. No se olviden de chequear los monitores para más detalles. Aquí hay un rostro que no esperaba volver a ver. Hola. ¿Ya estás cansado de esconderte en la basura? Bueno, en mi línea de trabajo... solo lo aceptas. ¿Por qué tengo la sensación de que este viaje no salió bien? En realidad, sí lo fue. El mejor viaje de mi vida. Se nota, quiero decir. Tú estás aquí, sola, en el aeropuerto... con un boleto a casa. Ella ganó. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera importa. Bueno, solo deleítame. Ella tenía fotos del príncipe en un hotel mientras él estaba trabajando. Y luego... ella se agregó a la foto para que parezca que tuvieron un amorío. Eso es jugar sucio. Es buena en eso. No quiero ofender. Pero no pareces el tipo de persona que se rinde. No lo soy. Pero... lamentablemente, las necesidades de muchos superan las necesidades de uno. Ambos sabemos que no soy muy inteligente para saber qué significa. Primero está mi profesión. Ayudo a la gente, a tantas personas como pueda. Todo lo demás es secundario. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a viajar de nuevo? No. En realidad, creo que San Zavar es demasiado hermoso en esta época como para irse. Que tengas un buen viaje, doctora. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eres un buen líder. ¿Qué dices? Eres un buen líder. Gracias. Pero un pésimo novio. Gracias. Aprecio mucho que me lo digas estando deprimido. Con el debido respeto, su alteza real. ¿Quién lo conoce mejor que yo? Nadie. Tasha. ¿Y qué estás haciendo aquí? Se fue, Bella. Fue su elección. Entonces retiro lo dicho. No es un buen líder porque un buen líder no se permitiría ser acosado por un escorpión venenoso como Miranda. Ah. Sigue criticándome. Excelente. ¿Vas a casarte con la princesa Miranda porque ella te está chantajeando? Porque si se corre la voz de que cedes al chantaje ahora seré una mujer muy ocupada. Ahora, si me disculpas, creo que me tomaré libre el resto del día fuera del reino. La amo, Bella. Con todo mi corazón. ¿Sabes lo que me dijo justo antes de irse? Que el deber y la responsabilidad van antes que el amor. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Incluso si lo digo yo. ¿Te importa si me uno? Adelante. En especial si eso significa que nuestra amistad no fue afectada. ¿Afectada? Bueno, espero que no. Después de... ¿Cuántos años han pasado? Podríamos decir que muchos. Ya lo creo. Han pasado muchos años desde que éramos solo unos niños. Y ahora nuestros hijos han crecido y toman sus propias decisiones. Soy una gobernante emocional, Edward. Sabes que es tanto mi fuerza como mi debilidad. Aunque apoyo a mi hija, me disculpo por haber sido grosera. Oh, por favor, Olivia. No es necesario. Creo que tu comportamiento fue lo... lo más amable posible. Solo te impresiona mi belleza. Siempre ha sido así. Pasajeros de vuelo 6254. Ya está próximo a despegar por la puerta A1. Por favor, los últimos pasajeros dirigirse a la plataforma 4. Solo te llamo para desearte un buen viaje. Sí. Estoy segura que sí. ¿Qué quieres, Miranda? Presumir, alardear, es así como ustedes dicen. ¿No tienes un tratado que firmar? Cuando eres la persona que firma, tienen que esperarte. Obtuviste lo que querías. Ahora déjame en paz. Necesito asegurarme de que no vas a volver. De verdad, eres increíble. Lo sé. Para asegurarme que no intentarás volver, hice unos arreglos para que te detengan en Bandeling, en tu viaje a casa. ¿Qué? Lo siento. Parece que... Faltan algunos suministros del hospital. Según las imágenes de seguridad, parece que tu hermano se encargaba de la mayoría de los suministros. Así que te sugiero que si no quieres que se vean esos videos y lo arresten, será mejor que te quedes del otro lado del océano. Tienes una madre amorosa y todo lo que siempre has querido. ¿Por qué eres tan insegura? Necesitas saber lo fácil que es para mí hacer este tipo de cosas. Puedo manipular a cualquiera para conseguir lo que yo quiero. ¿Como las fotos? Esas fueron fáciles. Le pagué a un detective privado para que las tomara y luego alguien las modificó. Deberías ver de lo que soy capaz de hacer cuando quiero algo. ¿Como qué? ¿Miranda? por favor no quiero interrumpirte. Yo creo que justo estabas confesando. No, no. Creo que debes haberme oído mal. Solo quería asegurarme de que Natasha llegará a casa sana y salva. ¡Ya basta! No más mentiras. Sí, ¿qué pasa ahora? Alguien vino a verlo. No, ahora no. Dicen que es urgente. Muy bien, haz que pasen. ¿Me resultas familiar? ¿Te conozco? No, su majestad, no lo creo. Tengo algunas fotos sin retoques que necesita ver. ¿A qué costo? Sin cargos, su majestad. Deberías estar avergonzada. Hasta yo me avergüenzo de haberte consentido. Ya no estarás a cargo de nada. Eres mi hija y todavía te amo. A pesar de esto, te quiero, pero ya no gobernarás. Eres una vergüenza para tu país. Ahora te disculparás con esta amable mujer que merece estar con su verdadero amor. Espero que sea más civilizada de lo que eres tú. Más digna de casarse con un príncipe. Creo que conoces las palabras. Doctora Miller, yo... lo siento. Te perdono. Esta generosidad de espíritu la convertirá en una excelente reina. Ahora ve y empaca tus cosas. Ahora es mi turno. Lamento todo el daño que te ha causado mi familia. Eres una joven maravillosa y serás una reina aún más maravillosa. Si hay algo que pueda hacer para compensarlo, por favor, no dudes en preguntarme. Bueno... Gracias, Su Majestad. En realidad, me gustaría asegurarme de que todos los suministros médicos de su país siempre estarán disponibles para los ciudadanos. ¿Cómo puedo rechazar una solicitud tan generosa? Considera lo hecho. Gracias. Tasha. No podía dejarte ir. No sé qué va a pasar o qué dirá mi padre. pero mi responsabilidad comienza con la verdad y un líder debe ser honesto por encima de todo, incluso si tengo que perder la corona. Lo que quiero decir es que no me rendiré, no te dejaré ir. Te amo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Tengo mucho que contarte. que no te haré. Yo no te IDΟ porque te amo, A veces, las personas involucradas en las relaciones están tan preocupadas por lo que podría salir mal, que olvidan detenerse y mirar todas las cosas que han hecho bien. Para tener éxito, ambas partes deben dar el 100%, no menos justo lo que se necesita cuando se necesita. Esto es un vínculo exitoso, siempre recordando para quién lo estás haciendo, y no resultará nada difícil. A partir de hoy, la reina Olivia de Vandelien, junto con el rey Eduard y yo, príncipe heredero Alexander de Saint-Savarré, nos comprometeremos a ser grandes aliados, tanto en lo político como en lo económico. Esperamos forjar nuestros futuros como una nación. No, 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 no. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Padre! No, 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 solo déjame mirarte. ¿Sabes? Creo que nunca antes te he visto mejor. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Hoy he estado pensando mucho en ella. Le hubiera agradado Tasha, ¿verdad? A él, Laura, le hubiera encantado todo lo relacionado con Tasha. Habría estado muy emocionada de ver lo feliz que eres cuando estás con ella. Y en el maravilloso hombre en que te convertiste con ella como compañera. Los amo a ambos y les deseo 100 años de felicidad juntos. ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Hagámoslo! No, 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 no! Es solo una verga. 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 ¿Hasta que la muerte los separe? Por supuesto que la acepto. Tú, Natasha Elizabeth Miller, aceptas a Alexander Silvio Philip de San Zavarre como tu legítimo esposo para amarlo y cuidarlo a partir de hoy. En las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, amándolo y cuidándolo, frente a todo el mundo y siéndole devoto solo a él, hasta que la muerte los separe. Acepto. Entonces os proclamo marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Felicidades! Por los futuros, rey y reina. ¡Feliz Navidad, Su Majestad! ¡Feliz Navidad, mi príncipe heredero! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!